Con las ilusiones y las ganas de verla mi linda madrecita Regresé a mi humilde hogar Al llegar encontré en la puerta una cruz negra Y mi madre ya no estaba Me dijeron, ha muerto mi mamá Madre mía, te fuiste sin despedirte Vamos, bolsita, ropa, ni, canta pero no llores Sentimiento, sentimiento De corazón, de corazón Ay Dios mío, solo tú sabes Veinticinco años ya llevo en prisión Noticias que vienen, noticias que llevan Ninguna noticia de mi linda madrecita Ninguna noticia de mi santa madrecita Anduvia Patria Nacen Coriano Rigoberto Miguez Francisca Arroyo De De Cielo Derrama su bendición A sus seres amados Maldita justicia No se venía, se acabó Con mis pasos lentos Dejo a esta generación Dola esperanza Dola esperanza Y para la misma madre Uy ante mis ojos Para yo pisarla Te he nacido y le mando su bendición a tus hijos Y vos ve a Quispe y de Olocio Romero Que dolor más late de ver a tu ser adultado Cuando he llegado a mi humedad del calzón Solo yo encontré una dulce negra Entra por corriente, pegate en la puerta Entra por corriente, pegate en la puerta Vamos, florecita romaní No quiero ver mi hogar La vida es así ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Calma este dolor! ¡Que llevo en mi corazón! Más atrás de un bar yo te busco, madre Tú estás tan ajena, tú estás tan ajena Solo yo encontré una rosa la luna Un paño tropecé, no sentí me hirte Ay, Dios mío, me pido que me quites a tus padres ¿Qué serías de aquí? Sin ellos, para ti mamito Brasco, mamita, rollo Mi mamita se veía para esta tía ¡Bravo, bravo, bravo! En estos momentos, escuché una voz Ay, hijito mío, ¿por qué me vaya atrás? Esa fe que pisas, esa soy tu madre Esa fe que pisas, esa soy tu madre Para todos los morfaditos Así como con Dios Solo quedan los recuerdos ¡Al fin de la quinta, esa soy tu madre! ¡Siempre! ¡Los arrolladores! ¡Soy 500 isas! ¡Como te extraño, madre mía! ¡Ja, ja, ja! Gracias.